Nacional España, vídeo que deja sin argumentos a la ideología de género. Lucía Garijo pone en jaque a la ideología de género con un vídeo donde desmonta los argumentos de aquellos que se amparan en el sentir para ir contra la esencia de la realidad. Con preguntas como ¿es el sentir un criterio? ¿Si no me sintiera mujer, dejaría de serlo? ¿Y si me sintiera un hombre, empezaría a ser un hombre? ¿Y si me sintiese un tigre, pasaría a ser un tigre? Garijo pone en jaque la ideología donde todo vale. Finaliza este poderoso vídeo afirmando que si el sentimiento se convierte en un criterio, la realidad deja de existir. ¿Soy lo que siento? Se pregunta Lucía. ¿O en realidad somos lo que somos por naturaleza? ¿No será más bien que el ser existe por sí mismo? ¿Que la realidad es un hecho? No puedo conformarme con una respuesta mediocre, llena de tópicos. Porque para la vida del hombre, como para el arte, no todo vale.